de lunes a viernes de 9 a 11, llena tus mañanas de energía positiva por la radio digital www.tnoradio.com Gerencia para Todos con Rafael Nieves Seguimos en Gerencia para Todos a través de la señal de TNORadio.com Hoy a petición de nuestra audiencia y televidencia ya que tenemos aquí en TNORadio señal de audio, señal de video Por eso, interesantísimo el contacto a través de arroba gerencia a todos con las personas que nos oyen, nos ven, nos siguen en Venezuela y el mundo Hoy estamos conversando el tema inflacionario y el tema del salario mínimo en Venezuela Y es interesante también la información que obtenemos a través de nuestro aliado AXNFintank.com Relativa a la evolución del salario mínimo en Venezuela Y es interesante porque en este comparativo que vamos a comentar ahora Me parece la evolución, por ejemplo en el año 2004 El salario mínimo estaba alrededor de los 300.000 bolívares Claro Pero eran aquellos bolívares Sin los 3 ceros Menos Entonces Después en el 2005 era de 405.000 En el 2006 de 512.000 En el 2007 614.000 Y después en el 2008 799 Claro Hubo el cambio Están los ceros Por eso Cuando Analizamos información A todos nuestros amigos Que es necesario que tengamos Desarrollemos una cultura económica Por eso Esta que diferencia para todos Otra vez la señal del tenio radio Debemos hacerlo comparativo Con una regla Al lado Que por ejemplo es Compararlo a precios constantes O Versus una divisa Como puede ser el dólar O el euro O el yuan El que tu prefieras Pero es la única forma Porque De esta manera Hay muchas distorsiones para hacer análisis Sin embargo Estamos Hablando que En el 2004 por ejemplo El aumento Porcentualmente fue de 30 Después En el 2005 del 26 En el 2006 del 26% En el 2007 del 20 En el 2008 del 30% Y así evolutivamente En el 2013 fue del 40% En el 2014 fue del 55% Y en el 2015 Esta Alrededor del 45% Pero hay que colocarle al lado Que inflación había cada año Entonces Cuando nos dicen Te voy a aumentar el sueldo En tantos bolívares En tantos bolívares Te voy a aumentar el sueldo Ajá, pero ¿Cuál es la inflación? ¿Cuál es la tasa de cambio? ¿Cuál es la tasa de cambio? Esas son las preguntas Que debemos hacernos No podemos conformarnos Con la información Digamos Nominal Porque No De esa forma No vamos a percibir El valor real De lo que estamos Ganando Ganando Entonces No es solamente Nominal Sino Que debemos compararlo A la inflación Y a la tasa cambiaria Sobre todo Cuando funcionamos En una economía Donde consumimos Consumimos por ejemplo Las personas Tienen que pagar O comprar Un celular O un carro O un repuesto O comprar medicinas Entonces Todo eso Tiene un valor En divisas Porque tiene componentes Internacionales Vivimos en una economía Internacional Siempre 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 ha sido así Toda la vida Entonces Eso es algo Que no podemos obviar Y por eso Incluso Cualquier persona Sin conocimiento Económico alguno Se va a comportar De una forma Racional A la hora De alimentarse Tiene que Escoger Que va a hacer Con ese salario Con ese ingreso Que tiene en la mano Debe escoger Debe escoger Debe escoger Muy bien Que vas a hacer con ese salario O sea mucho o poco Debe escoger Que vas a hacer con eso Y lo va a hacer Cualquier persona Siempre De manera racional Hasta los niños Que tienen una mesada Lo hacen Dicen Dicen Bueno con estos 100 bolívares Que tengo aquí Que voy a comprar En la cantina Que me de El rendimiento máximo Hay unos que invitan A la novia Le puede un rendimiento máximo Pero eso lo va a hacer Pero eso lo va a hacer cualquier persona Entonces De una forma natural Las unidades económicas Las familias Las ramas de casa Los emprendedores Los empresarios Van a funcionar Con un presupuesto Y van a escoger Que van a hacer con eso Ayer comentábamos Por cierto Hay gente que se dedica Por ejemplo al disfrute Y dice bueno con este dinero Me voy de vacaciones Antes de que se diluya el dinero Voy a disfrutarlo O antes de que se diluya el dinero Voy a comprar un bien parecero Eso es lo que está ocurriendo Y debemos tener una economía Donde la gente piense En invertir En ahorrar Eso debería ser Lo normal De modo que La estrategia En pocas palabras Frente a economías inflacionarias Es la de adquirir Aquellos bienes, servicios Productos Que le den a ese usuario La máxima satisfacción Para los emprendedores Siempre Siempre Hay oportunidades Siempre Y para aquellos que sostienen Sus emprendimientos Y sus empresas Y ayudan A la economía nacional También siempre Hay oportunidades Lo seguimos haciendo Realmente Una de las cosas Que debemos promover Es el emprendimiento Y la capacidad De trabajo y producción Del venezolano Y de todas las personas Que nos escuchan A través de TNORadio.com Aquí en Gerencia para Todos Les deseamos un productivo día Y como siempre decimos Buenos días Buenas tardes Y buenas noches A todas las personas Que nos siguen En Venezuela y el mundo Hasta mañana A las 7 de la mañana Por TNORadio.com Les saluda Rafael Nieves Desde TNORadio Con la dirección general Del señor Rafael Cacela Productivo día Productivo día Eso fue todo Una pausa Si Gracias